¡Entendido! ¡1980! Hola Matsumoto El Vertikas Takasugi y... Hola El minucioso Komasugi ¿Y eso? ¿Estudiando? Sí, Komasugi me estaba explicando ¿Qué? ¿Matemáticas? Número 32 en la lista, Honoka Matsumoto, hablamos del plan justo para ser exactos ¿Plan justo? Así es, el plan de AU de 1980 yenes al mes, el 80% de quienes lo contrataron han comprobado lo barato que es ¿81,2% para ser exactos? Gracias Ni lo menciones Ah, ya sé, si hacemos eso tal vez lo entienda mejor ¿Eso? ¿La parte que usaste? ¿Y el mes que no usaste? ¿Así? Sugoi Perdón, pero no entiendo O sea, que el monto que pagas coincide justo con la cantidad de datos que utilizas Solo lo que usas, sin desperdicio Eso lo entiendo, lo que no entiendo son los movimientos Ya veo Enseñémosle, Komasugi Como gustéis Bueno, tengo que irme ¿La parte que usaste? ¡Chu-Chu-Chu! ¿Y el mes que no usaste? ¡Chu-Chu-Chu no! ¡Chu! ¡Chu-Chu! ¿Así? Sugoi Solo lo que usas, sin desperdicio Plan justo de Aude es de 1980 yenes Y el mes que no usaste ¡Chu-Chu-Chu-Chu! ¡Chu-Chu! 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 Gracias.